Yo también la reconozco, creo que es clave comprenderla, es que hay mucho temor, visibilizaba a muchos actores, también ciertas propuestas hicieron que muchos colectivos perdieran la voz y perdieran como su autonomía, entonces hoy hay un auge de formas organizativas novedosas, hay más colectivos que antes, hay como otro auge en las experiencias comunicativas de carácter comunitario, por ejemplo las emisiones web o incluso algunas que ya están en EPM que adquirieron la licencia después de muchos años, por ejemplo esta zona radio en toda la zona norte, está la esquina de la parte central, en el sur hay otra, hay muchas experiencias de colectivos audiovisuales, pero todos como entre la tensión de depender, hacerlo con autonomía, impedir que los conten, otros fácilmente se dejan contar, pero esas tensiones siempre están y creo que hay que reconocerlas a la hora de hacer ese mapeo, pasa con la música o con las músicas, pasa con las organizaciones comunitarias, yo creo que muchas, no me duele a mi decirlo porque fui parte de ella por 20 años, las organizaciones comunitarias entraron en, tienen hoy una profunda debilidad por la situación de violencia, por la represión, porque ellas están en la base, están en el territorio y padecen como las presiones de los grupos armados, pero también hay mucha creatividad y precisamente se crearon de otras maneras, creo que esas maneras hay que reconocerlas y yo también comparto el reto de cómo lograr procesos de articulación frente a esas tensiones, cuando acá en la ciudad persiste en muchos momentos el silencio y cuando se perdió la capacidad y la posibilidad de debatir, que estamos acá sabemos que en muchos escenarios, casi que es prohibido debatir, es prohibido liberar, es prohibido expresar como la, un pensamiento como diferente a lo que ocurre, acá es prohibido hablar de que si hay violencia, es prohibido hablar, o sea, a nuestra alcaldía es oportunamente le duele que, que se diga que la vida acá está siendo vulnerada a diario, yo ayer vivo aquí en Malricio, en un sector popular, a cinco minutos de acá en carro y ayer toda la noche hasta las cinco de la mañana, hasta la madrugada, hasta ahorita, sonaron explosiones, de dónde vienen las explosiones, de dónde vienen las balaceras, muchas balaceras, yo viví en Kennedy 25 años, el domingo hubo una matanza, ayer íbamos a ensayar en la noche, nos dijeron no pueden ensayar en Kennedy porque instauraron otras fronteras, es decir, creo que el contexto actual, que no es solo esa tensión entre las organizaciones, entre la independencia, entre la autonomía, también hay una tensión inmensa en esta ciudad y son los procesos y la lógica de violencia, esas lógicas de violencia están impactando directamente a los colectivos con los que se nombra y se quiere trabajar acá, un ejemplo claro, el 30 de octubre del año pasado mataron al Duque, a un integrante, a un amigo rapero del grupo que se llama CEA, ese asesinato terminó, además, de dejar huérfanos a sus hijas y viudas a su esposa, debilitó un proceso muy fuerte que había en la Comuna 13, un asesinato muy importante, muy claro, de un colectivo, de muchos procesos allá formativos en torno a la música y a la gestión, y ese asesinato, dos días después, termina en un desplazamiento de 65 artistas, o sea, 65 artistas de un territorio pequeñito, como 5 o 6 barrios de la Comuna 13, terminan por 3 meses desplazados de sus barrios, acallados totalmente, esas cosas están ocurriendo acá. Dos líderes juveniles en septiembre, dos niños, y además de 13 y 14 años, en Villatina, fueron sacados de una actividad comunitaria, que era una toma de no violencia, fueron sacados por un grupo armado, estaba la policía, estaban los representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Educación, todos sabemos qué pasó con esos niños, a esos dos niños los sacan, eran dos integrantes de un grupo juvenil con los que tuvieron la oportunidad de trabajar, los torturan durante 12 y 13 horas y aparecen desmembrados, que no tienen una quebrada. Esos jóvenes hacían parte de un colectivo muy fuerte, que es un colectivo que trabaja en innovación, entonces, innovación social, santidad social, trabajo en movilización, trabajo con la no violencia. Entonces, creo que esas lecciones son inmensas en esta ciudad y tendríamos que leerlas y comprenderlas primero a la hora de trabajar. La semana pasada en Quito me dice un señor de España, que estuvo en el Lapsula, feliz con Medellín, pero me dijo, yo Medellín no voy hasta que no sea una ciudad que me abrace, no sea una ciudad viable. Y me lo dice porque hace una exposición acá muy interesante, inmediatamente le cae el daño, o sea, esas cosas ocurren acá. Entonces, es muy triste como una ciudad que te abraza, pero una ciudad que te excluye. Entonces, creo que esas tensiones es muy importante comprenderlas para poder trabajar sobre ellas. Creo que es muy bonito porque estamos como en una posibilidad, yo lo diría, histórica, muy importante, muchos retos para todos y todos los colectivos que hay, porque urge la articulación, urge los encuentros, urge trabajar colectivamente desde diversas formas, es una audiencia. Y yo diría más que a una articulación, pues simulado, un conjunto de articulaciones, porque también hay que darle cabida como a que esa articulación abarque diversas formas de encontrarse, diversas maneras de hacer red, diversas maneras como de tejer vínculos. Pero urge además, acá hay un tema al que nos da temor a hablar y celebro que lo haya nombrado Artur, y es que también muchas de esas tensiones ocurren porque los artistas y los gestores culturales y los gestores sociales no viven de lo que hacen. Vivimos nosotros como los que estamos en el sector académico, vivimos los que estamos en el sector cultural, vivimos los que accedemos a las organizaciones e instituciones, pero allá en lo local hay una gente que muchas veces, muchas veces entrega su creación, pero que se debate a nivel de la pobreza. Salió la semana pasada, Medellín no ha superado la situación de pobreza, tenemos un 40% de pobreza de nuestros barrios, en una ciudad de más de 2 millones de lealtades, que existan casi un millón de personas en situación de pobreza, es gravísimo, más de 75 mil personas en familias en situación de desconexión de los servicios públicos, es decir, gente que no tiene agua, eso nos pone a nosotros en un reto. Es decir, en la periferia donde se están construyendo los cinturones verdes, donde hay cae, donde hay una cantidad de cosas, hay altísimos niveles de pobreza, gente que sobrevive con menos de 90 mil pesos por integrante del hogar, es decir, que una persona en un hogar reciba menos de 35, 38 dólares al mes, pues para que se comprenda como esa cifra, 90 mil pesos o más o menos 38 dólares, 90 mil pesos por persona en un hogar de Medellín, eso es gravísimo, y a eso nos ponemos nosotros. Por eso, como compromiso ético, yo también celebro que Jorge diga, sí hay que construir una finalidad, es decir, que nos articula, que nos une, la pregunta es decir, que muchos leen, que nos une hoy, que nos tendría que unir, es fundamental para nosotros sentarnos en una mesa a trabajar, hay una realidad afuera que nos desborda, que supera la creación, que supera la misma innovación, esa innovación tendría que ser para transformar esas circunstancias, la exploración, la investigación, la ciencia, el arte, tiene sentido en esta ciudad, si dice algo y se transforma algo, creo que también son ciertos los colectivos que están ahí haciendo cosas muy bellas para tener como una finalidad, y esa crisis de las finalidades y los activos también nos ha hecho mucho daño, llevamos 10 años, 12 años más o menos de profunda desintestinación de la ciudad, las plataformas fueron debilitadas, las redes fueron debilitadas, o sea, urge a fortalecerlas y urge a crearlas, diría yo, para poder situarnos en procesos de creación y innovación social. Entonces, perdona que me gusta, a eso me interesa mucho, cuando dicen que muchos colectivos han sido como atropellados, como perdidos, como la voz, han perdido la identidad, y que eso también ha sido como parte también del gobierno local, yo quisiera que nosotros mensen que ustedes han sugirió aибinden las instrucciones, que los proyectos han